Blanca Paloma no ha conseguido el resultado que esperaba en Eurovisión, quedándose muy lejos de los puestos de cabeza. Pero eso no quiere decir que no tenga apoyo. La cadena pública emitía un especial de Eurovisión tras la emisión de la gran final de Eurovisión. En el programa que se emitía después conectaban en directo con Liverpool para conocer la primera reacción de Blanca Paloma. La cantante conectaba en directo con el plató de la primera para hablar y dar sus impresiones una vez finalizada la gala de Eurovisión. Durante la entrevista se colaba a Bojan, representante de Eslovenia, para decir en directo en los micrófonos de la cadena pública que Blanca Paloma había sido robada. Hasta en tres ocasiones ha repetido estas palabras ante la cámara de la cadena pública. Al de un rato de entrevista el cantante volvía a pasar por detrás mientras se marchaba para repetir la palabra robada, algo que piensan muchos Eurofans. Dime en comentarios qué piensas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!